El acordeonero Iván Zuleta publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto de uno de los vocalistas de su agrupación La Tropa de Iván Zuleta, acompañada con un pie de foto muy particular, un mensaje contundente donde previene a los interesados en contratar los servicios del joven Luífer Mercado, que tiene un contrato firmado en el cual todos los derechos del joven cantante le pertenecen a Iván Zuleta. Al respecto, Luífer cuenta que sintió la necesidad de salir a buscar para comer, dado que Iván Zuleta no se ha puesto en la labor de promocionar el grupo, y aún peor, ha cumplido compromisos musicales sin los integrantes de La Tropa, la cual sería la gota que rebosó La Copa. Pero, siguió el transcurso del año, ya a partir de los meses, muchos meses más adelante, como en junio, ya a partir de agosto más o menos, ya los grupos empiezan a moverse, empiezan a trabajar virtualmente, hubieron grupos pequeños que empezaron a moverse, y pues nosotros no lo hicimos. No sé si hubo esa gestión por parte del maestro Iván, pero nosotros en ningún momento volvimos a tocar a partir del mes de febrero, ya estamos en noviembre. Yo tengo pues de a partir de febrero hasta esta fecha que no he tocado y no hemos tocado con el maestro Iván Zuleta, Nicolás, pues con la tropa de Iván. Entonces, eso a nosotros nos afectó mucho, de manera que, pues mi trabajo es este, mi trabajo es la música, yo amo lo que hago, me apasiona lo que hago, y pues yo quería salir adelante, quiero salir adelante, mi meta no es quedarme estancado en mi casa, ni pues que si entonces no toco con el maestro Iván Zuleta, yo me tengo que quedar quieto, así no son las cosas. Yo creo que es más que claro, y creo que es una ley de vida, y es una ley que está estipulada, pues que a nadie se le debe negar el derecho al trabajo. Eso está más que claro. Iván Zuleta invitó a Luífer a hablar de forma caballerosa y no estar mandándose mensajes en redes sociales, precisando además que si Luífer quiere volar, él será el primero en impulsar su vuelo. Lo que pasa es que las cosas contractuales no se hablan por mensajes internos en Instagram. Lo que por ley se acuerda, por ley se disuelve. Lo que por ley se acuerda, por ley se disuelve. Yo solo quiero sentarme con él personalmente, aclarar las cosas, y si él quiere volar, quiero que sepa que el primero en impulsar su vuelo soy yo, porque sé que tiene con él. Lo he visto como mi hijo musical, porque le di la oportunidad de salir a los escenarios. Me ha querido y me ha respetado, como ustedes no tienen una idea, pero los hombres profesionales nos sentamos, hablamos, le damos frente a la situación. Tú no es mandando mensajes internos por Instagram, porque Instagram es el mundo perfecto. En Instagram todo el mundo es feliz, en Instagram nadie comete errores, en Instagram todo el mundo tiene plata, en Instagram es el mundo perfecto que no existe. Luífer yo te quiero mucho y tú lo sabes. Me voy a sentar contigo y te voy a demostrar que si quieres volar, seré el primero en impulsarte, porque mi corazón no permite, cortarle la sala ni a usted, ni a nadie. Máxime, cuando no tengo una sola queja de usted, ni una en personal, ni lo musical. Pero sí lo invito, ya haga las cosas como los caballeros. A las cosas hay que darle cara, con los hombres hay que sentarse, hablarle, mirándole a los ojos, sacar usted sus razones, sacar yo las mías. Nos damos una estrechón de manos y si va a volar, le repito, quiero ser la rampa que le permita volar.